El arrepentimiento Preguntas para meditar Trate de contestar las siguientes preguntas. ¿Qué debe hacer un pecador arrepentido? ¿Qué es lo más importante para alguien arrepentido? ¿Qué debemos hacer si nos enteramos de que un amigo nuestro ha cometido un pecado grave? Puede hallar las respuestas en el análisis del texto de hoy. Al que esconde sus pecados no le irá bien, pero al que los confiesa y los abandona se le mostrará misericordia. Proverbios 28, versículo 13 ¿Qué debe hacer un pecador arrepentido? Como hemos visto, el pecador que está arrepentido de verdad, no solo tiene que decir que se siente muy mal por lo que ha hecho. También tiene que cambiar su manera de pensar y de sentir, y demostrarlo con hechos. Debe abandonar su mala conducta y volver a obedecer las normas de Jehová. ¿Qué es lo más importante para alguien arrepentido? Para él, lo más importante debe ser recuperar su buena relación con Jehová. Entonces, ¿qué debemos hacer si nos enteramos de que un amigo nuestro ha cometido un pecado grave? Si tratamos de ocultar su pecado, lo único que lograremos es hacerle daño a nuestro amigo. De todos modos, eso no va a servir de nada, pues Jehová lo ve todo. Podemos ayudar a nuestro amigo, diciéndole que los ancianos quieren ayudarlo. Y si no quiere confesárselo, debemos hablar nosotros con ellos. Así demostraremos que de verdad queremos ayudarlo. Su amistad con Jehová está en juego. Su amistad con Jehová está en juego.